La escuela puede derrumbarse, por favor, pedimos que nos colaboren. Han sido las palabras del señor rector del Colegio Lasalle en una entrevista muy sentida, dada a los medios de comunicación, ante el tiempo de espera que ha tenido el arreglo de la infraestructura de la Escuela José Antonio Galán, que el pasado 16 de junio sufrió un colapso en el suelo del plantel educativo, poniendo en riesgo a más de 600 alumnos de la sede primaria que hoy por hoy reciben sus clases en la institución educativa Colegio Lasalle. Los ubicábamos en este lugar y no sabíamos que por debajo se encontraba a 6 metros de profundidad, estaba lleno de agua, de aguas negras, de aguas lluvias y lo único que estaba protegiendo a que todos esos estudiantes no se hubiesen ahogado o no se hubiesen sufrido algún problema, era un antepiso y las baldosas, porque apenas se tocó eso, se hundió. En la actualidad la infraestructura de la escuela se encuentra en las mismas condiciones que hace dos meses, a pesar de que el gobierno local y estamentos han querido trabajar con la remodelación, aún no se han hecho los estudios correspondientes de las condiciones en las que se encuentra la sede de primaria. Pero para poder intervenir el gobierno municipal tiene que hacer un contrato y ese contrato tiene que hacerse. Si se hace el estudio no puede ayudarnos con levantar las paredes y ubicar la cimentación y las columnas. Entonces nosotros tenemos que esperar a un momentico para ver si el gobierno municipal, el gobierno departamental, perdón, nos puede traer a esa comisión. El estado de la calle también tiene en riesgo parte de la escuela en zona exterior. Se solicita a la comunidad y a los encargados de movilidad hacer control ante los vehículos que circulan por el sector. Entonces yo sí quiero pedirle a todos los líderes, a todos los habitantes de acá de José Antonio Galán, y si no podemos nosotros mismos, los líderes, que cierren esto. Que cierren esto, porque si llega a caer la escuela, no solamente va a... Bueno, alguno tendrá que levantar la escuela, pero que no suceda que se traiga o que se vaya a caer hacia las casas vecinas, como se pueda caer hacia aquel lugar y vaya a matar, hablemos así claramente, a una serie de familias de acá del barrio de José Antonio Galán. El rector, con expresiones muy sentidas y preocupado por la situación, pide la pronta intervención para que los estudiantes puedan regresar a su escuela y se rescate la infraestructura del lugar. Espero que ustedes hagan llegar este mensaje de auxilio, un SOS, al señor gobernador, que nos envíe por Dios, que nos envíe por tarde hoy esa comisión de patología para que nos estudien, nos analicen las columnas y la cimentación. Señor gobernador, sé que usted quiere ayudarnos, nos quiere colaborar, pero necesitamos que esa ayuda sea lo más rápida posible. Señora Miriam Ortega Quintero, profesora Miriam, secretaria de Educación, de todo corazón le pedimos que nos ayude porque la escuela José Antonio Galán se va a caer si no la intervenimos a la mayor brevedad posible. Se espera que en los próximos días se llegue la comisión enviada por el departamento para analizar los cimientos del plantel educativo antes de que pueda ocurrir una tragedia.